Ella eso lo hace de más Tú sabes qué pasa si el freno va a trazar Que los traqueadores se van porque lo puede chapear ¡Oh! ¡No chapea hasta los traqueadores! ¡Oh! ¡Oh! ¡El diablo! ¡Tres, uno, quembo! ¡Fuck you! Yo chapeo hasta los traqueadores Y si duran mucho yo les pido amores Esto cree que yo soy pendeja Yo voy a dejar que me quiten lo mío Que yo soy la más vieja ¡Oh! Pero yo soy un atracador fresco Yo te digo vendame la teta mujer del diablo Que yo me la mereco Tú dices toma el culo, toma esto Tienes la teta tan chiquita Que los brasileños son dos tapitas de refresco ¡Oh! ¡Oh! Pero lamentable aquí yo te mato como una perrita En esta vaina tú me vas el saludo Lo que no me dieron de testa El chamaquito me lo han dado de culo ¡¿Cómo?! De culo Ya te lo agarran Yo quisiera hacer esa mochila te lo juro ¡Oh! Si pues esa mochila que tú cargas Yo fuera esa mochila saco una mano y te agarro la nalga ¡La nalga! 6 ¡Vikh! Yo te mamé el pecho entero ¡Oh! El pecho no! ¡El cuerpo entero! ¡No! Yo te mame hasta los pies, el cuerpo entero. Con una pregunta, ¿tú atrácate a la mujer de Homero? No, yo no sé que a la mujer de Homero. Pero yo te voy a matar primero. Tú sabes que lo que tú no eres mi yerno, por esa cruz, Jesucristo va y baja al infierno. Baja al infierno y sale un haitiano y dice, el Kitori lo tiene amarrado de un pierno. De un pierno, ¿tú sabes cómo lo dicen en el Kitori de esta? El toto tumba gobierno. El toto tumba gobierno porque a ti te dejen olla y te tumba todo tu gobierno. Porque tú ves que yo me toca lo que, diabos, rabia, soy la Lebrón y yo te chapeo. No me chapeo, porque el cuero no cojo. Una pregunta, ¿tú te embarraste dos carbones en los ojos? ¿Y esos ojos negros? ¿Qué el diabo? Esto fue una pregunta, ¿por qué que tú me asustas? Tú eres una perra muy corrupta. Conmigo no chamaquita, yo me pongo corrupta. Con eso a ti te devuelven de la junta. De la junta, junta. Pero los novios tuyos todos estos se juntan. Oye, se pueden a juntar y tú has tenido tanto que entre ellos se arma la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? Mira que yo soy delguero. Lamentablemente yo te lo meto porque tú eres tú un patrero. Conmigo no te lo sigues delguero. Se juntaron todos mis novios y te abarras en la fila de primero. De primero, porque yo era cristiano y dije, no quiero que se arme un pleito por un cuero. Quiero que todo el mundo baraje este lío. Cuando se encuentro, dije, ahora sí, este es Fujin. Oye, tú veas que lo hago en posición. Para mí lléganme a mí chamaquita, no tienes razón. Tú me lo metiste y lo hiciste con condón. Tú eres un patrero y en el culo me hiciste una oración. Oye, yo soy el mejor. Oye, yo soy el mejor. Tu culo coge hasta cargador. Le está todo de peinado como que vengo atrás planchado en un motor. Planchado en un motor. Y en esta vaina vengo siendo la mejor. Tú sabes que monto locura, que lo que. Dale broncha, chamaquito. Yo a ti te echa pie, pero tiene un clitoris tan grande que hasta encima del vestido se le ve. Se le ve y usa unos pantalones que se le ven todas las venas de los pies. Pamela a ti te quita, adelante de mí tú eres una carajita. Conmigo no que Pamela a ti te quita. Chiquita, pero eso no se ve. Que conmigo no que a nivel de frital matando yo lo puedo hacer. Si viera cómo se vio usted que en el culo ya tiene trías, planos y detonilladores 10. Tiempo. Seguro. Tiempo. Puro. Mira, yo puedo tener una caja de herramientas. Yo no sé por qué que conmigo tú inventas. Yo soy más loca que tú. Yo tengo una cuerda que ahí tú tienes las cosas con las que se aprieta la tuerca. Ah, y una caja de herramientas. Y que te mame el toto, tú haces una muerca como que comió pimienta. Ah, ya, los toto agrio. Y con una boca el pullín tiene dos labios. Mira, conmigo no te metas porque lamentablemente yo soy la libreta esta. En esta vaina conmigo no te metas. Tú no dijiste eso cuando lo estabas hablando como si fuera una jogueta. Una jogueta. No se confunda, no era yo. Usted estaba con el profeta. Oye, yo soy de la culado de hace una bulla. Ella brinca y el clitor y aplaude. Si yo fuera policía en la calle te paro. Paro. Policía y yo te paro. Paro. Te aluso y prendo en un camaro y dijo de la cancha esta loca se robó los dos aros. Espérate, di que es un camaro. Pero yo te voy a montar la pura, mira que lo que. Yo no di que es un camaro, un chamaquito que a todos los juntas. Yo lo he visto que ha venido a pie. Yo he venido a pie. Pero mi maldito pie son mis tenis, lo puedo hacer. Lo que usted no puede hacer es venir sin panty porque el clitor y le trompieza con los pies. Uno. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Yo lo cojo tranqui, yo puedo venir sin panty. Chamaquito en esta maldita, ven y lo cojo tranqui. Yo pago tu brillo, yo no me encaquillo. Y pa' tu boca, mira, tú necesitas un cepillo. Yo necesito un cepillo. Y pa' tu diente tú necesitas un botiquín y un ki de brillo. De brillo. Una mujer, aunque sea oro, no la atraco en el capotillo. Ella eso lo hace de mal. Tú sabes qué pasa si una mujer no atraca, que los atracaadores se van porque lo puede chapear. Yo chapeo hasta los atracaadores. Yo chapeo hasta los atracaadores y si duran mucho, yo agarro y le pido amores. Esto quiere que yo soy pendeja, yo voy a dejar que me quiten lo mío, que es que yo soy la más vieja. Pero yo soy un atracaador fresco, yo te digo, ven, dame la teta, mujer del diablo, que yo me la merezco. Tú dices, toma el culo, toma ese. Tienes la teta tan chiquita, que los brasileños son dos tapitas de refresco. Sí, estás tan chiquita. Pero lamentable aquí, yo te mato como una perrita. En esta vaina, tú me vas a hacer saludos. Lo que no me dieron de teta, el chamaquito, me lo han dado de culo. ¿Cómo? De culo. No, te lo vas a agarrar. Yo quisiera hacer esa mochila, te lo juro. Sí, esa mochila que tú cargas. Yo fuera esa mochila, saco una mano y te agarro la nalga. Ah, mira, yo tengo la que hacer, tú no tienes que ser mi mochila, manito, tú puedes. Pero, espérate, no le vas a hacer un video, una galleta, porque después a mí me manda y me mata el profeta. El profeta. Ajá. Yo soy androide, tengo un huevo de otro planeta. De otro planeta. Le dicen el explorador, puede que salga por tu culo, si por tu popola se trepa. O sea, se trepa, poeta y tan. En esta vaina, a ustedes lo cachan. ¿Los chan? Conmigo, no, que con usted ya ha terminado. A ti no se te para, me lo dijo. Chan. Me lo dijo, te hachan, no se para, porque los granos a la guardia se enganchan. Se enganchan, no se para, porque mi huevo es paracaidita y de un avión lo tiran. Lo tiran, me lo dijo, te hachan. No, que qué sé yo, que tus granos se enganchan. Tú sabes qué es lo que es, te hago una avería, méteme presa, porque tus granos son policías. Ellos son policías. Mi granos parece que están preñados, yo les he hecho hasta sonografía. Hasta sonografía, en el culo de ella dice se alquila. Lebrón, ¿tú no fías? Yo no fío mi culo. El que quiera ser mi culo, a mí tiene que hacer saludos. Tú sabes para qué tú eres un desgaste. Si tú quieres ver mi culo, tienes que sacarlo. Ella me dijo, rabia, dame maduro. Yo le dije, no puedo. Y me dijo, en el huevo, échate el carburo. Para que entre maduro. ¿Cómo? Y ella me dijo, este toto tú aguantas seis así, te lo juro. ¿Cómo? Lo que sea, porque tú sabes que yo tengo la tarea. ¿Cómo? Lamentablemente, para mi la tita ejecuta. Yo cuento lo que quiera, chamaquito. Soy una puta. Lo que sea, tú oye ella diciendo, dice que ella hace su tarea. Un día se tapó para que yo no la vea. ¿Tú sabes qué estaba haciendo? Midiéndose el aceite con una correa. El diablo. El diablo. El diablo. Es un carro. Tres, dos, uno. Chambú. Mira, yo lo cojo tranquila, verdad que yo no lo doy de gratis. En esta vaina yo lo cojo tranquila, estaba haciendo mi tarea y lo hice con tu lápiz. Con mi lápiz, con mi lápiz. Tu apellido es Dora. Y al lado dice, Chapi, tú lo puedes convocar. Ella, Chapi, a los presentadores del canal. Mira, yo te doy un golopón. Te equivocaste, mi apellido era Lebrón. Conmigo no se me quito, me hagan respeto, porque yo soy un cuero que ha salido del gueto. Con el gueto, tú saliste, yo salí de más. Espérate, que se los guases sabe a tu mamá. Si lo está viendo su papá, allá le dicen a Lebrón, porque Chapió a Lebrón en el NBA. Yo lo chame en ese cuarto, yo lo meto como si fuera un tecato. Tú sabes qué es lo que es, yo lo cojo tranquila, yo lo chapeé porque yo no ando dando mi culo de gratis. De gratis. Yo te doy con este y apuesto que en el pecho te da khaki. Te da khaki en el corazón. Te pongo otro jugo en su posición, pero espérate, déjame terminar. Tú dijiste que a Lebrón en el NBA lo puede chapear. Me chapeó a mí como a Curry. Chapeó a Curry y le sacó churri. Mira, yo te voy a montar que lo que es, porque como yo ninguna mujer te lo sabe hacer. Conmigo no, que te voy a montar que lo que es, me bajen tus huevos y yo te lo lo quiero. Mira a los planos que te están niñas, que tú le quitas los brazos y las tetas le llegan a las rodillas. Nadie le hace ni cosquillas y tiene una tetas tan chiquita que se le confunden con la espinilla. Mira. Vámonos. Sí, ya. Vámonos. Tres, dos, uno, tiempo. Mira, yo me siento y fumo un pito, porque adelante dime tú eres un carajito. Muchacha, yo nunca estoy quito, no me hizo nada porque tú lo tienes muy chiquito. ¿Y chiquito? No es que yo lo tengo chiquito, no hable de chiquito, que usted todavía no me lo ha visto. Yo tengo un huevo bien grande y bien bonito y cuando te abrí en el fondo, el escudo de Gambito. Ya te mató. Ya, el escudo, eso, eso, al final. Tres, dos, uno, tiempo. Mira, tú no tienes rostro conmigo, no muchachos, que yo te dé barato y te des en rostro. Muchachos, tú no tienes rostro, ahí estaba el escudito defendiéndome de ese maldito monstruo. Monstruos. Greta. Culo. No te quétal. No te quétal. Ella parece como la película de... Andrea. Mira, Andrea, no me hable conmigo porque en esto pa' me latirte y te noquea. Chopea, vaquea, me f*** me hacedo caro. Chamaquito, yo la saco y de una vez te la disparo. Yo no me encaquillo, tú no tienes brillo. Tú no tienes cuarto pa' poder hacer un dulcequillo. Entonces yo te voy a montar a pura que lo que es. Si tú no tienes cuarto, como diablo, tú me lo vas a meter. Pa' que te lo meta. Entonces el huevo hay que embarrarlo en una papeleta. Hay que envolverlo y ponerle un peso en el medio. Y darte, pim, pam, los cuartos son el remedio. No, no, los cuartos no son el remedio. Pa' que tú veas que yo sí soy tu remedio. En esta vaina tú lo que eres un cuatrero. Yo me motivo, sí, pero sí veo los cuartos primero. Primero, y tú me tienes demás. Pa' yo metértelo no necesito cuarto. Yo me roseo arena. Arena en la punta de la ñemba. Y se vea hasta el final. No importa si el fujín se te quema. Es que no importa que el fujín se quema. Tú sabes que en esta vaina tengo los poderes, los que haceres conmigo. No, muchacho, que tú no puedes. Te lo mientes cuatro y conmigo tú nunca puedes. Que nunca puedes. A tu toto le dicen Boku por boca grande y superpoderes. Superpoderes, ya vamos a llegar. Vamos a darle fin a esto. Dividir con la mujer. A ver. ¡Gracias!